La cantante mexicana Edith Márquez cantará esta noche el himno nacional mexicano en el Madison Square Garden, en Nueva York, antes de que Saúl, el Canelo, Álvarez salga al ring. En entrevista con la prensa internacional, Edith Márquez cita que se siente emocionada y nerviosa con esta oportunidad en su carrera artística. Claro que te presiona cantarlo, es una responsabilidad enorme la que tenemos todos los mexicanos, lo haces con mucho respeto, pero a veces los nervios nos han ganado, y lo digo así porque me considero parte de la familia artística de todos mis compañeros. Momentos antes de viajar ayer a Nueva York, donde será la pelea, la intérprete agradeció la invitación del pugilista mexicano para que fuera ella a quien entonara la melodía. El Canelo, Álvarez, pelea la noche de hoy sábado contra el inglés Rocky Fieldin por el cinturón supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo. Un triunfo le abrirá las puertas a Saúl al exclusivo club de los mexicanos con tres títulos mundiales en diferentes categorías. El 15 de septiembre, Cristian Nodal se hizo cargo del himno, con miles de mexicanos afuera de la T-Mobile Arena, que nunca se enteraron por qué se había entonado tan temprano. En esta nota.